bienvenidos a este nuevo vídeo y os enseñaré cómo ahorrar datos en chrome bueno pues esta es una función bastante útil ya que si estamos navegando con los datos es decir tanto 3g como 4g pues podemos ahorrar bastantes datos para activar esta opción es simplemente ir a chrome tenerlo actualizado eso sí y bueno pues simplemente lo abrimos y como veis pues le damos aquí tanto donde están las pestañas como en una pestaña se le puede dar al menú en ajustes y aquí lo que nos sale es todo lo relacionado con la configuración de chrome la acción que tendremos que buscar es la de economizador de datos esta opción la podemos activar una vez instalado chrome es decir en el asistente este que nos sale nada más instalarlo pues nos sale la opción de si queremos activarlo o no a lo mejor le habéis dado a que no lo queréis activar y no está activado así que podéis ir a mirarlo aquí en ajustes para así ahorrar unos cuantos datos que como veis ahorra bastante ya que bueno como veis es casi un mes del 6 de julio al 4 de agosto por dos días bueno pues como veis ha ahorrado datos un 30% ya que ha pasado del 553 megas hasta 388 que como veis aquí nos sale gráfico bueno como veis aquí en ayuda nos sale un poco bueno nos explica cómo que hace el economizador de datos y todo como veis dice que aquí en los servidores de google reducen la cantidad de datos que descargan al visitar la página es decir que al ahorrar los datos pues algunas imágenes se ven un poco borrosas luego también algunos sitios no carguen muy bien pero bueno esto no tiene por qué dar problemas ya que a mí me funciona perfectamente eso sí lo de lo de que se ven algunas imágenes borrosas pues es verdad no se ven con la misma calidad pero bueno es simplemente verla y ya está si no si de verdad nos molesta esta opción pues la quitamos el economizador de datos así que bueno esto ha sido todo no olvides compartir este vídeo darle a me gusta suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo